Bueno, la una y once minutos de este once de octubre del año dos mil quince. Y estamos aquí con la juventud venezolana, aquí está el ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, Pedro Infante. Estamos en la Expo Juventud, la primera, primera Expo Juventud. El presidente Nicolás Maduro ha comprometido a la juventud venezolana a organizarse para que estructuralmente podamos hacer lo que tenemos que hacer para construir el socialismo, que es cambiar el modelo económico en Venezuela, superar el rentismo y pasar a la Venezuela productiva. Tengo la certeza de que esta primera Expo Juventud, que ya es un éxito, Pedro, felicitaciones, va a ser la primera de muchas y que veremos a los jóvenes cada día más incorporados al trabajo, cada día más incorporados a la producción. Yo quisiera, Pedro, que tú nos comentes cómo ha sido, cuántos días tienen reunidos, cuántos están participando y cómo es el espíritu de esos jóvenes y esas jóvenes que están dispuestos a trabajar, están dispuestos a entregar su vida para producir y cambiar estructuralmente el rentismo petrolero que se nos impuso en el siglo XX. Sí, buenas tardes, vicepresidente, a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, muy contentos de que hayamos podido organizar esta primera Expoferia Juventud Productiva 2015. Bueno, con un objetivo claro, que es incorporar a la juventud venezolana al plan de la patria, al desarrollo productivo del país. Nos dio una tarea el presidente el 17 de mayo en la instalación del Consejo Presidencial de la Juventud de los Estudiantes. Y una de esas era vencer la cultura del rentismo petrolero y construir la cultura del trabajo y de la producción. Y es a nuestra generación que nos corresponde esa tarea. Y hoy estamos acá articulando mucho esfuerzo. Yo quiero agradecer al Ministerio de Educación Universitaria. Aquí tenemos a la gente de la UNEPA, de distintas universidades. ¿Cómo están ustedes? Que muestran sus experiencias, desarrollo tecnológico, productivo, todas las capacidades que tenemos. Se hace difícil con la música escucharnos, porque es la alegría de la juventud, pues, uno no puede evitar. Pero aquí, por ejemplo, ¿qué tendríamos? ¿Quién nos explica aquí un estudiante de la UNEPA?